Yo te quiero a ti, solo a ti, como nadie más te quiere Y no sabes lo que siento cuando te hago sonreír Tú eres para mí, yo para ti, el destino me lo ha dicho Y la luna está de testigo, que tal es para ti Como yo y como yo, nadie te quiere, solo yo y solo yo Cambiaría todo por ti, es que como tú lo has ido, como tú lo has ido Y mi amor lo pongo ante los ojos de Dios Como yo y como yo, nadie te quiere, solo yo y solo yo Cambiaría todo por ti, es que como tú lo has ido, como tú lo has ido Y mi amor lo pongo ante los ojos de Dios Debe haber alguna que se te parezca, pero a mí ninguna ya me interesa Nadie más te quiere, como lo hago yo Pueden darte joyas o más yo no es un millón Pero es que como yo y yo, nadie te quiere, solo yo y yo y yo Yo daría todo ya mi vida Y como yo y yo, nadie te quiere, solo yo y yo y yo Vente conmigo, tú, tú, a Colombia, después a Cuba, tú y yo Y yo, 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 a las playas dominicanas, vámonos Los, los, Puerto Rico, baila mi mambo, como tú lo has ido, como tú lo has ido Como yo y como yo, nadie te quiere, solo yo y solo yo Cambiaría todo por ti, es que como tú lo has ido, como tú lo has ido Y mi amor lo pongo ante los ojos de Dios Como yo y como yo, nadie te quiere, solo yo y solo yo Cambiaría todo por ti, es que como tú lo has ido, como tú lo has ido Y mi amor lo pongo ante los ojos de Dios He vivido amores y desilusiones como lo he hecho todo el mundo Pero contigo no entiendo qué me pasó Y es que cuando estoy a tu lado, mi amor Me siento como un loco de amor Y lo encuentro en ti, va todo lo que debes a mi amigo Que cuando el amor te atrapa, tú vuela Mi familia me lo había dicho, que algún día de todo el Señor Me traería el amor de mi vida Como yo y como yo, nadie te quiere, solo yo y solo yo Cambiaría todo por ti, es que como tú lo has ido, como tú lo has ido Y mi amor lo pongo ante los ojos de Dios Como yo y como yo, nadie te quiere, solo yo y solo yo Cambiaría todo por ti, es que como tú lo has ido, como tú lo has ido Y mi amor lo pongo ante los ojos de Dios Si vives loco, yo te confieso Si vives loco, yo te confieso No me amas, esa mirada, it turns me on, it turns me on Lo que te pasa, es que tú la quieres, te afecta tanto que hasta piensas que te jures Si te dejo de hablar, si no te miras más, te sientes tan y tan mal Es que yo no había sentido lo que me pasa contigo, cuando te beso imagino que estoy dejando en tu piel Es que yo no había sentido lo que me pasa contigo, eso que anoche vivimos quiero tenerlo otra vez Si me quieres yo te quiero, por tus besos yo me debo, en mi vida bastante sincero Andi como tu mi cielo, yo te quiero pa' mi, tú me quieres pa' ti, quiero agarrarte así Si, 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 diripi Yo sabía que tu me gustabas, y cuando yo te tuve en mi cama, I realized that I need you to be junto a mi de una linda para la mañana Tu cuerpo, mi cuerpo, quedando ese momento, tú sabes babe I'm gonna get you there Es que yo no había sentido lo que me pasa contigo, cuando te beso imagino que estoy dejando en tu piel Es que yo no había sentido lo que me pasa contigo, eso que anoche vivimos quiero tenerlo otra vez Tu boca, tus ojos, tu cuerpo me tienen sufriendo, cause I need them now Come get a little closer, oh baby me excita tu sexy boquita, it just feels so real Es que yo no había sentido lo que me pasa contigo, cuando te beso imagino que estoy dejando en tu piel Es que yo no había sentido lo que me pasa contigo, eso que anoche vivimos quiero tenerlo otra vez Es que yo no había sentido lo que me pasa contigo, cuando te beso imagino que estoy dejando en tu piel Es que yo no había sentido lo que me pasa contigo, eso que anoche vivimos quiero tenerlo otra vez Desde pequeño te soñé, bien bien, 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 que tú estabas más bien que tú eras mi mujer Y ahora ves, y ves, yo soy todo para usted, me enamoré, y eh, y eh Vamos allá Siempre me pide un beso y si no se lo doy, repite yo quiero de eso Conservámonos, pa' donde nadie nos vea y vamos a ser la ua, y díganme lo que sea Formece tu mano en la luna, formece tuyo con el dulzor, hago que la tierra cambie de ritmo y te entrego a mi corazón Son mis canciones, tiernas de emociones, y diez mil razones, para que de mí te enamores Desde España, ahora República Dominicana, de República Dominicana para el mundo Grupo X-Rack, junto a Juan Magán, I know you like Cuando la veo, siempre me pido un beso y si no se lo doy, repite yo quiero de eso, entonces vámonos Pa' donde nadie nos vea y vamos a ser la ua, y díganme lo que sea Wow, que rápido pasa el tiempo, yo se me habla con instrumento, y hoy frente de ti me encuentro Tú no sabes lo bien que me siento, yo te veo, yo te veo, y a veces ni me lo creo Baby, quédate a mi lado, y yo no aguanto el deseo Si tú no me quieres, si te amo y tú no vienes, si la luna ya no va, será porque tú me faltas Es que cuando yo te veo, es que cuando yo te miro, solo quiero darte un beso One, two, three, come on Abre, come on, siempre me pido un beso y si no se lo doy, repite yo quiero de eso, entonces vámonos Pa' donde nadie nos vea y vamos a ser la ua, díganme lo que sea Cuando yo te veo, siempre me pido un beso y si no se lo doy, repite yo quiero de eso, entonces vámonos Pa' donde nadie nos vea y vamos a ser la ua, díganme lo que sea Pídeme, pídeme, pídeme lo que sea, vamos a hacerlo a tu manera, mami así como tú lo quieras Pídeme, pídeme, pídeme lo que sea, vamos a hacerlo a tu manera, mami así como tú lo quieras Pídeme, pídeme lo que sea, vamos a hacerlo a tu manera, mami así como tú lo quieras Pídeme, pídeme lo que sea, mami así como tú lo quieras, mami así como tú lo quieras Comprendas que te quiero mucho más que ayer Que por más que lo intento no entiendo que te pudo suceder Te quiero, te amo, te adoro, te añoro, te siento, yo pienso que eres mi tesoro Te quiero, te amo, te adoro, te añoro, te siento, yo pienso que eres mi tesoro Tú y yo, la pista moviéndonos, yo no sé bailar, pero admite que tengo flow Oye, vamos a hacer la guau, vamos a perder el control Ah, 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 ya yo sé que tú quieres algo más que bailar, pero tengo una verdad Ah, 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 tengo una mujer tan buena, familia con dos hijos La forma me traería problemas, ella me lo dijo Ella es doña de ella, yo me tenés con una doncella Por ella yo me debo y le bajo las estrellas Una mujer tan bella que me quiere y me respeta Quiero estar con ella sola, dibujar su silueta Ah, 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 ah Como puedo hacer que me quieras si no tengo pa' cuidarte Si cada vez que me veas yo quisiera enamorarte Yo salgo de casa buscando el dinero que compre la vida Te quiero, si hoy te soy sincera Te quiero, te amo, te adoro, te añoro Te siento, yo pienso que eres mi tesoro Te quiero, te amo, te adoro, te añoro Te siento, yo pienso que eres mi tesoro Sé que no tengo perdón, no te cansé de hablar, no Pero la vida se viene por cosas buenas y malas, era mejor Ahora contigo yo quiero bailar y las penas se olvidar Dale chula, vamos a bailar Tú y yo, en la pista moviendo más Yo no sé bailar, pero mi teca que no fue Oye, vamos a hacerlo, no, 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 no Vamos a perder el control Ella es dueña de ella, yo me tengo una noce Ya con ella yo me dejo, y debajo de las estrellas Una mujer tan bella que me quiere y me respeta Quiero estar con ella sola, te voy a su silueta Oh, 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 oh Electro Mambo, Electro Mambo, Electro Mambo Este es un punte para la historia, Gocho, Puerto Rico, Juan Magal, desde España Cuando sale con sus amigas, ella está ni ilusionada Por los días de la semana, otra sesión se termina Yo la voy, voy a llamar, la quiero tocar Yo la voy, voy, voy a besar Gocho, Juan Magal A mí me gusta verte aquí, bailando, mi cuerpo rozado Te hipnotizando, te pongo electro mambo Estoy musurrando, quiero al oído, si te está gustando Estoy perdiendo el puntaño, bailando, mi cuerpo rozado Electro latino Te hipnotizando, te pongo electro mambo Estoy musurrando, quiero al oído, si te está gustando No estoy perdiendo el puntaño, ella no cree en el amor Y mucho menos creen los hombres Se viste y sale pa'l club, su ropa muy poquita esconde Una perfecta latina, desde que a mí me fascina Me va faltando camina y cuando me pide fiesta, fiesta Su cuerpo ella le pide fiesta, fiesta La tina, ponte a bailar Mira cómo mueve la cintura, mira cómo mueve la cintura Y ahora mira cómo mueve la cintura, ponte a bailar Y cuando me baila me gusta tanto y yo le canto Ella se emociona conmigo y ya le sale el llanto No me llores niña, espero que sea de alegría Que tú te rías A mí me gusta verte a bailar Bailando, cuerpo rozando, mente indotizando Me pide la lengua, mamón, soy un musurrado Quiero al oído, si te está gustando No estoy perdiendo el puntaño Bailando, cuerpo rozando, mente indotizando Me pide la lengua, mamón, soy un musurrado Quiero al oído, si te está gustando No estoy perdiendo el puntaño Dedicado a todas las mujeres hispanas A todas las mujeres latinas Y a todos los hombres latinos Puerto Rico, España, República Dominicana Estados Unidos ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¡Estás listo! El mundo, el mundo, tú y yo El mundo, el mundo para los dos Dime cómo te sientes He brilado bajo la lluvia He sentido la luz del sol He tenido la sensación De que me quieres Si perdí eso me ha hecho un grande Si no te hablas de que soy Yo le entrego mi corazón Si aún lo quieres Te voy a esperar Te voy a esperar Si no estás se detiene el tiempo Si no estás por siempre Te voy a esperar Si no estás se detiene el tiempo Te voy a esperar Te voy a esperar Te voy a esperar Te voy a esperar Te he dejado de crecer Nunca me he olvidado de soñar En el momento que te vi Descubrí la electricidad He brilado bajo la lluvia He sentido la luz del sol He tenido la sensación De que me quieres Si perdí eso me ha hecho un grande Si no te hablas de que soy Yo le entrego mi corazón Ahora, 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 ahora Si aún lo quieres Te voy a esperar Te voy a esperar Yo te esperaré Siempre aquí estaré Y a tu lado yo caminaré Lucharé, volaré Cumpliremos los sueños juntos No, 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 no No te vayas Ven, regresa Te voy a esperar 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 We'll love a better Music Electro Latino Ya no sonríe más Se arregla toda Si va la discoteca Siempre baila la sola Ya todo le da igual Cuando sigues No se aprende como juego Te voy a esperar Ay, ay, ay Ay, 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 ay Quiero bailar contigo Amarte a toda hora Ay, ay, ay Ay, 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 ay Venga baila conmigo Tú no bailes ahora Ay, 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 ay Ay, 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 ay Quiero bailar contigo Amarte a toda hora Ay, 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 ay Ay, 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 ay Venga baila conmigo Tú no bailes ahora Enfadada con todo en la vida No valora que el tiempo decida Si la mira se vira Y pierde el sentido en la salida Exausta de vacilas Cansada de mentiras No quiere bailar más Princesa de mis sueños Te descantona Y no hay quien hizo daño Pa' que descanso Quien quiso utilizarte Y robarte toda Con el sonido Se derrotó a mala hora Electrolandino Ay, ay, ay Ay, ay, ay Quiero bailar contigo Amarte a todas horas Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ven a bailar conmigo Si no bailes sola Ay, ay, ay Ay, ay, ay Quiero bailar contigo Amarte a todas horas Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ven a bailar conmigo Si no bailes sola Cansada de la misma rutina Aunque ese ritmo Que su cuerpo la domina Un corazón que vagabundo camina Ay, quiere bailar Y va, pero encima Esa exausta de vacilas Cansada de mentiras Ay, quiere bailar Y va, pero encima Ay, ay, ay El beso de mis sueños Se ve tan mona Dime quién te hizo daño Márrate tan sola Que empiezo a utilizarte Y robarte toda Corazón inocente Ven a bailar conmigo Si no bailes sola Tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic- Apasionada por la noche iluminada De alcohol y de substancias que sintetizadas La ponen mal, le hacen sentir bien pero está tan mal Que no la puedes ya ni rescatar Y se nos va, ella quiere volar, ella quiere volar ¿Estás listo? ElectroLatino Ella se vuelve loca, lo mira y se muerde la boca Se piensa que él es un niña, sabe que todo el mundo la toca Pero le gusta como se mueve y le pide Quiere un poquito de tu No se da cuenta y como va, va, va La droga la puso total, tal, tal Pero le gusta como se siente, no deja de tomar de nero Y anoche la corrala en lo oscuro Y no se mueve más, no puede más No tiene fuerza para encamar ¡Gracias por ver el video! Ella se vuelve loca, lo mira y se mueve en la boca Si pienso que no es un idiota, sabe que todo el mundo va a tocar Tra, 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 quiero un poquito de tu rap, rap, rap No se da cuenta de cómo va, 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 la droga la puso a flotar Tra, 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 pero le gusta como se mueve y le pide tra, tra, tra Quiero un poquito de tu rap, rap, rap No se da cuenta de cómo va, va, va La droga la puso a flotar Tra, 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 tra Vaya a buscarlo y su deseo sea conseguirlo Es por eso que mi consejo siempre será que no se rindan Que le brinden a su voluntad la fuerza de cumplir sus metas Dulce, es para mí un orgullo compartir mis sentimientos en esta canción Sinceramente, el que puso la música electrónica latina en el lugar donde se merece Magán Si no lo evitas más, ya yo puedo imaginar Cómo sería estar contigo Yo no puedo darte más, sé lo que tú a mí me das Pero es un momento en el que yo lamento no poder volver atrás Inevitable, yo fui culpable Responsable de no haberte dado lo que te dan los demás No estoy mintiendo, yo te comprendo Pero es un momento en el que yo lamento no poder volver atrás Hoy quiero gritarlo Sobran las palabras Hoy llegó el tiempo De liberar mis sentimientos Alma letal Te quiero amar Complicidad esta noche Déjame entrar Sin preguntar Sé tu mitad Esta noche Es que no enamorarme Es que no enamorarme Mentir es inevitable Quiero, pero no puedo Resistir este sentimiento Solo pienso en dibujar Mis deseos sobre tu cuerpo Es que no enamorarme Es que no enamorarme Mentir es inevitable cameo con la palabra Ok, yo soy que te dano 유튜�ermos No te quiero Me No te quiero Hoy debo quedarme lejos de tus labios Si estás tan cerca no controlo esto que siento Alma letal, te quiero amar Un beso basta esta noche Déjame entrar, nadie sabrá Hay que soñar esta noche Es que no enamorarme Mentir es inevitable Quiero, pero no puedo Resistir este sentimiento Solo pienso en dibujar mis deseos sobre tu cuerpo Es que no enamorarme Mentir es inevitable Si no lo evitas más Ya no puedo imaginar Cómo sería estar contigo Ya puedo darte más Lo que por mí me das Es un momento en el que yo lamento no poder volver atrás Inevisable No fui culpable Responsable de no verte dar lo que te dan los demás No estoy mintiendo Yo te comprendo Es un momento en el que yo lamento no poder volver atrás Surfrá la casa Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.